Quiero presentarles ahora a un bandoionista, de los dos bandoionistas que normalmente me acompañan, uno de ellos es Santi Polimeni, esta noche no puede estar con nosotros, pero sí quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Martín Checoni, por favor. Primero haremos una versión del campo mío reflexionando y luego haremos romance de barrio de todo. Gracias. 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 Gracias.